Tú has metido mal. ¿Nos he conocido? ¿Nos he conocido? ¿Nos he conocido? ¿Estás curando de juego? ¿Pasó a la luz de las cosas? A ver, es la casa de Juan. Es la casa de la de arriba. Es la casa de arriba de ahí. Listo. Es el que se va a hacer. ¿Ya? ¡Ah! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!